Que bueno que se hizo noche para empezar la longuera Vayan trayendo los botes, agarra la borrachera No entreganse unas tontas pa' gustarlas de adevera Que no falte el aditivo, saben que soy cocaíno La mandíbula entumida, así me gusta traerla Los dedos engarrotados, rígidos como las piedras Con los ojos bien volcados y la mirada desviada Quiero ponerme bien guay, no bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando